¿Se lo recomendaron, pero...? Me trató antes. Ya está, ya está. Estaba pensándolo, pero quise recomendarte a ti primero. ¡Oh! Hola. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Te presento, Garry. ¿Es usted Mariló? Sí. Garry Mariló, Mariló, Garry Garry Pirocas. Encantado, encantado. Garry Pirocas me llamo. Encantado. Es un placer conocerla, señorita. ¿Cómo se llamaba? Me llamo Mariló. Me habló mucho de usted, señor Kenneth. ¿Le has hablado mucho de mí? No, bueno, mucho. ¿Qué has dicho? No dije mucho. Dije nada más que tenía una amiga que podía necesitar su ayuda, que le iba a recomendar y le pagué la cita. 37.337 dólares. ¿Qué cojones? Más vale que me cures. Bueno, señorita, las cosas del corazón son complicadas. Pero, por favor, pase, por favor. Siéntese en la butaca del Kama Sutra. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, en la butaca. Siéntese ahí, por favor. Analicemos un poquito su caso, señorita. Espérate, a ver cómo... Siéntese usted como pueda ahí. Uy, tal vez cómo se va a sentar esta, tío. Se le va a ver toda la merienda, ya verás. Voy. Tómese su tiempo. Uy, se ha sentado bien. Y bueno, cuénteme un poquito qué es lo que le sucede, señorita Marilo. Pues, perdón, ¿cómo era su nombre? Señor Gary. Gary Pirocas. Gary Pirocas. Pero puede llamarme Doctor Pirocas. Perdón, tengo una pequeña llamada. Titulado en hardware. Alondra, estoy en el psicólogo. Ahora te llamo, ¿vale? Libretas, ¿cómo es? ¿Notas? Y a ti, chao. Ah, sí, en principio sí. Venga, un beso, chao. Bueno... Perdón, mi amiga. No se preocupe. Antes de nada quería... Ah, no se preocupe. Oiga, lo que yo voy a hablar con usted es confidencial, ¿verdad? Por supuestísimo está la... Es de la orden de Nuremberg. Escuche, todo se queda... ¿Se ha reído? No, me ha atragantado, perdón. Ah, espero que sí, porque esto es muy serio, señorita. Yo no me tomo las cosas... Ligera. En fin, toda la sesión va a ser grabada, señorita, así que espero que no le importe. Simplemente no es para... ¿Perdón? Sí, es para uso confidencial, nada más. Ya sabe que yo tengo la confidencialidad de psicólogo. Bueno, venga, ¿qué? ¿Cómo que qué, señora? Si va a ser grabado, yo no voy a poder contar... Usted puede contar lo que quiera, porque esto es simplemente para yo luego psicoanalizar lo que a usted le ocurre, señorita, ¿entiende? Bueno. Por si se me escapa algún detalle. Pero no se preocupe porque... No lo va a publicar en Marbella Media ni nada de esto, ¿no? Que últimamente... Muchísimo que no, señorita, que yo tengo el título de Hardware. ¿De dónde? De Hardware. ¿De Howard? Hardware, Hardware. Ay, perdona, es que todo me recuerda a mi ex. Bueno, hábleme un poquito de su relación, por favor, hábleme. Pues tengo lagunas porque he estado un poco en shock. Ah, pero cuénteme, cuénteme. Sí, cuénteme lo que sepa usted, señorita. Pero por completo, la verdad. ¿Cómo? Porque yo era una chica de bien, una chica que hacía todo correctamente. Y esta relación como que me ha cambiado y me ha marcado muchísimo. Lo que necesito es aprender a olvidarle. Señorita, antes de proseguir, ¿podría decirme usted por qué estaba con este hombre? Pues es que me hacía sentir muy especial, la verdad. Uy, eso es complicado a día de hoy, señorita. Todos los hombres. Exacto. Solo quieren meterla y se van. ¿Ustedes tuvieron relaciones bisexuales anuales? ¿Cómo? ¿Tuvieron relaciones sexuales? ¿Anuales, ha dicho? ¿Por año? No, 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 perdón, me he equivocado. Si tuvieron relaciones anuales, digo, relaciones en general, relaciones en general. Pues mira, es que yo... Me cuesta mucho decirlo, pero es que nunca he estado con un hombre. Ah, bueno, es algo muy normal, no se preocupe, señorita. Ya, pero yo estaba preparada para entregarme a él y... ¿Qué es lo que le gustaba de... ¿Cómo se llamaba, me ha dicho? ¿Quién? ¿Mi ex? Su ex, sí. Nunca lo he dicho. Por eso, si puede decirme el nombre, estaría mejor para... O puede ponerle un nombre ficticio, si usted quiere. Pues se llama Harry Potter. ¿Cómo? ¿Harry Potter? Sí. Por su varita. Guau. Nunca me habían sido tan... Abiertamente sincera, señorita. Pero bueno, hablemos de Harry. ¿Perdón? Hablemos de Harry. Escúcheme. ¿Qué es lo que le hacía único y por qué le hacía especial? Pues, no sé, era diferente. Me trataba... Me trataba de manera muy... Muy especial. Guau, eso es muy... Me hacía sentir... Eso es muy complicado encontrar hoy en día en esta ciudad, señorita. Sí, sí que lo es. Aunque últimamente tengo mucha gente que está dispuesto a... Sí, pero centrémonos en Harry mejor. Mejor en Harry. ¿Usted quiere recuperar a Harry? Siente todavía un amor... Funcionar. No lo puedo olvidar. No lo puedo olvidar. No puedo recer mi vida, la verdad. Para mí Harry... No sé, es que... Me engañó, ¿sabes? Pero no que me engañase con otra, sino que me mintió. Ah, le mintió. Porque al fin y al cabo, que me haya sido infiel, lo puedo entender. Pero igual le mintió para protegerla, igual. ¿Cómo? Que igual le pudo haber mentido para protegerla a usted, señorita. A ver, señor... Se me ha vuelto a olvidar tu nombre. Garry, Garry. Garry Pirocas. Garry. Que a mí no me tiene que proteger, porque yo soy policía, ¿sabes? Sí, pero igual le trae... Sé que esta información quizá no la tenga. Bueno, si Kenneth ha dicho... ¿Dónde está Kenneth? No lo sé. No se preocupe por él. Siga. ¿Kenneth, no me está grabando o qué? Te ha hecho la paz de clapa. He hecho de broma. Dígale que me fui. Se fue. Es que desde que... Desde que pasó... Es que... No sé lo que le ha cantado Kenneth, pero es que... Cuando yo me enteré de que me había engañado... Se me cruzaron los cables, cogí el coche de la policía... Me presenté donde él trabaja y le apunté con la pistola. Y estaba totalmente dispuesta a matarle. Pero luego... ¿Pero qué fue ese...? ¿Por qué ese arrabató? ¿Qué es lo que hizo él para que usted actuase de esa manera? Pues me ocultaba cosas. Pero una... Y no era... No era... A ver, me fui infiel. Señorita, pero... Pero... A mí lo del infiel lo puedo entender. Por una ocultación de una información no es motivo suficiente para que usted agarre una pistola y le apunte en la cabeza. Creo yo. Ya lo sé, ya lo sé. Pero... No sé. Me pilló un momento porque... Porque no me enteré por él. Me enteré por mi superior. Uno que se llama Tony. ¿Y eso cambió la situación? ¿Que se hubiese enterado por su superior? Sí. Porque si me hubiese contado él, yo lo hubiese entendido. Porque yo sé que los hombres necesitan... Ya tú sabes. Y bueno, como yo no se lo podía dar, pues... Lo puedo llegar a entender. Pero que no me dijese nada... No todos los hombres buscan eso, señorita. Ya se lo aviso ahora. Bueno, yo creo que sí. Bueno, si usted está diciendo que es especial... Igual... Y todavía... ¿Cuánto llevaban juntos? Porque si todavía no hizo el tiqui-tiqui, pues igual no es que quisiese. Toma ahí, venga, chúpate esa. Chúpate esa. Respóndeme a esa. Llegaramos dos o tres días, creo. Respóndeme a esa. Pues mira, si todavía no le había hablado todavía de eso, imagínese. Los hombres de hoy en día, en la primera cita, ya quieren mojar el churro. Bueno, me... Toma, chúpate esa. Hablaba de esas cosas en canciones y eso, que también es cantante, ¿sabe? Bueno, una cosa es hablar sobre ello y otra cosa es eso. ¿Y dice usted que lo tenía todo? Sí. Ah, qué bonito, ¿eh? Pues mire, sinceramente, señorita, por lo que usted me está contando, bueno, Harry podía haber tenido sus defectos, pero él al menos no la apuntó con un arma en la cabeza. No me lo recuerde. Entonces, yo creo, señorita, que usted debería intentar hablar con él y solucionar las cosas, porque creo que usted está profundamente enamorada. Dentro de lo que yo vengo siendo a ser psicólogo, esas cosas las sé. Y no debería andar con otros hombres, porque creo que se está usted perdiendo el amor de su vida. Pero es que no he vuelto a saber nada de él. Silencio, coño, ya. Silencio, coño, ya. Esto es gol, coño, ya. Quizás no quiere saber de mí. Entonces, tampoco le quiero molestar. Además, si ya tiene a otra, a mí me haría muchísimo daño. Bueno, no. Escúcheme, señorita, la vida es solo una, ¿sabe? Y si no hacemos lo que nosotros nos apetece hacer en nuestra vida, ¿cuándo lo vamos a hacer, señorita? Si solo tenemos una vida. Y un tiempo limitado. Escúcheme, aunque usted tenga todo el dinero del mundo, jamás en la vida va a poder comprar un segundo de vida más. Ya. Por eso le digo, la vida es breve. Tenemos que hacer lo que nos apetece. Y no fijarnos en lo que digan los demás. Entonces, usted, como psicólogo, me recomienda que le busque. Yo le recomiendo que hable con él, pero que no se... No empiece a conocer a otros hombres sin antes descartar esa posibilidad de que Harry pueda volver a su vida. Pero es que no lo encuentro. Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi. Que no le puedo olvidar, ya se lo he dicho. ¡Y gol por la escuadra! Dispuestos a tratarme bien y a esperarme y demás, pero es que... Él era diferente. El rey. ¡Qué bonito! Por sus palabras puedo estar... Incluso le compuse una canción. ¡Oh, le compuse una canción! ¡Qué bonito! Y... Sí. ¿Le gustaría tocarla? Pero la utilicé para... La utilicé para un casting, en el que, bueno, normalmente canto canciones así más... Más de ahora, ¿sabes? Así de... No de reggaetón, pero parecido. Claro, claro, claro. La música es el alma del cuerpo. Y bueno, mi amiga Alondra... Estuve ensayando la canción con ella y justamente aparecieron los del casting por pura casualidad. Y me han hecho de tocarla para la vela. Ah, muy bien. Y eso que yo no quería, porque yo he dicho, yo no quiero ganar ningún premio, porque esta canción es para ganar el corazón de él. ¿Usted, señorita, sabe que en psicología la música se considera el reflejo del alma? ¿Ah, sí? Ah, eso es. La música, gracias a la música podemos expandir nuestros sentimientos al mundo exterior de una manera poco conflictiva, poco agresiva, más bien diría. Entonces, si usted ha compuesto una canción para Harry, significa, y él ha compuesto canciones para usted, significa que lo que quiere decirle es, bueno, lo que sale en esa canción y que piensa en esa persona. A mí me parece un claro ejemplo, la verdad, de total amor y comprensión de los dos. Soy buenísimo, por favor. Bueno, Joel no... Amigos... ¿Qué? ¿No opina lo mismo, señorita? Yo no sé lo que siente el ponú. Yo creo que es... Pero hoy, por ejemplo, mi superior me ha llevado... ¿Él le compuso una canción a usted? Sí. ¿Cuántas? Pues creo que tres. Ah, tres, vaya. Y usted solo una, imagínese. Pero es que yo creo que también se ha dedicado a sus trabajadoras. La pregunta más importante, ¿le hacía reír? Muchísimo. ¡Guau! Eso es muy importante. Muchísimo, muchísimo. Eso es muy importante porque la risa, dicen que la risa es la apertura del corazón. Sí. Una vez un hombre te hace reír, nunca se olvida. Eso es lo que dicen en psicología. Costum coratum, en latín. Sí, pero últimamente me está haciendo mucho reír mi superior. De hecho, hoy me ha llevado a unas vistas muy bonitas, a las letras de Marbella. Sí. Y para decirme algo muy importante. Ondemos en eso. ¿Cómo es el nombre de su superior para referirnos a él un poquito? ¿Y apellidos? Pues justo le ascendieron a inspector y es el inspector Fadi. ¿Se llama Fadi? Fadi. Fadi. No sé cuál es su apellido, la verdad. Un nombre un tanto ridículo, diría yo, pero bueno. ¿Quién soy yo? ¡Nexodo! Ya, pero me hacía reír. Dígale que si le gusta. ¿Pero le gusta Fadi o le gusta Harry? Me gusta Harry, hombre. Harry no. Claro, claro, claro. Eso es lo importante. Lo que su corazón... Usted, señorita, lo que tiene que hacer es dejar de escuchar a su mente y escuchar a su corazón. Ya, pero si tengo que olvidar a Harry, tendré que hacer algo, ¿no? Dicen por ahí que se llama la tota. La tota del corazón. Tiene usted que escuchar a su tota. Sí, tengo que escuchar a mi tota. Eso es, señorita. Usted haga caso a sus sentimientos y no haga caso al cerebro que muchas veces nos pone barreras innecesarias para vivir nuestra vida. También tengo un chico que dice que me va a hacer buenos consejos sobre lo que me ha pasado. Está dispuesto a escucharme. ¿Qué chico es? Se llama Luca. Es un amigo de mi mejor amiga, Alondra. Ah, mira, qué bien. Pero bueno. Dígale que usé el idiosicología a él y que... La gente sabe que mi chico ha desaparecido. Conozco a Luca, conozco a Luca, sí. Tenía un problema con su... Bueno, con su... Sí, ya me ha dicho que tiene una vida muy complicada. No, no, no me refería a eso con su... Es que, bueno, no ha salido del armario todavía. ¿Cómo? También. Bueno, de todos modos, yo es que estoy... Solo tengo ojos para mi Harry Potter. Pero... Pero no sé, él estaba dispuesto a escucharme y a darme consejos. Solo que se ha ido a ver el fútbol o algo así, me ha dicho. Claro, es muy típico. Estaba jugando Barça, Madrid. Es muy típico de hombres de la otra acera. Dar consejos a las mujeres. Pero no se preocupe usted. No se preocupe por eso. El día que salga del armario, ya se lo comentará él. Me imagino usted no le diga nada, por favor. Joder. O sea, ¿está de moda estar en el armario o qué? Bueno, parece ser que sí. En fin, tampoco soy yo nadie para estar metiéndome en los problemas de ninguna persona. Y usted ahora mismo es mi centro de atención. Yo creo que usted debería escuchar a su corazón y escuchar a su tota para poder proseguir en su vida y dejar un poquito la mente en blanco para poder continuar, ¿sabe, señorita? Ya, doctor, pero ¿sabe qué me está pasando? Sí. Que me siento un poco enfadada con el mundo. Entonces, no me apetece mucho trabajar. Prefiero, me cuesta mucho decir esto, pero es que ahora mismo he intentado robar un coche. Me estoy, creo que me estoy descarriendo. Bueno, eso es un cambio en su comportamiento que puede haberse debido agravado por culpa de esta ruptura que ha tenido con Harry. Sí, totalmente de acuerdo. Pero usted solo fíjese en una cosa. ¿Quién está a su lado en todo momento? Fadino está. Mi mejor amiga Londra. Fadino está, está viendo fútbol. Luca tampoco está viendo fútbol también. ¿Quién está a su lado? Su mejor amiga. ¿Cómo sabe que Fadino está viendo el fútbol? Me lo he imaginado porque es de hetero básicos. Ah, bueno, nada. Todos los heteros estaban viendo el partido ahora mismo. Solo la gente con más de 100 de IQ está haciendo otro tipo de cosa que no sea ver el fútbol. Viendo hombres en calzoncillos chutando una pelota. Usted piénselo. Hombres sudorosos, en calzoncillos, chutando un balón todos juntos, apretándose, tocándose entre ellos. Piénselo un poquito, señorita. Es un distintivo obvio. Solo puedo pensar en Harry. Claro, es un distintivo obvio de que le gusta la tuerca. ¿Pero qué significa eso? Me lo dijo Kenneth, creo. O él, o Harry, que le gustaba la tuerca. ¿Qué es eso? No he podido quitarme lo de la cabeza. Eso significa que le gusta que le apreten por la parte de atrás. Por la parte de atrás se refiere… Que le revienten el culo. El nudo de globo. El nudo del globo. Ajá. El nudo de globo. Usted sabe. Ah, entiendo. Que le revienten el ojete. Vale. Pero, en fin, psicología. Usted, yo intento ayudarla en lo máximo que pueda. Muchas gracias. Bueno, la sesión ha terminado por hoy. Espero que haya podido solucionar sus tejemanejes. Y última pregunta y nada más de eso. ¿A qué se dedicaba Harry? Harry tenía un taller. Ah, un taller. O bueno, lo tiene, no sé. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Dicen que los mecánicos tienen una buena herramienta. Bueno, yo esperaba verlo, pero nunca lo he llegado a ver. A ver, mi coche me lo ha dejado siempre muy guay. No, la carta no, la carta no. Muy bien, muy bien. Bueno, señorita… ¿Cómo se llamaba? Disculpe, no me acuerdo. Mariló. Ah, Mariló, es verdad. Una disculpa. Es que tengo tantos pacientes que… Ya me imagino. Será usted muy bueno también en su trabajo. Sí, por supuesto. Tengo el diploma de la oficina de Harvard. De Harvard. ¿De Howard? Harvard, Harvard. Sistema loco. Harvard. Ah, ¿fuman aquí? Madre mía. Bueno, hay clientes que necesitan fumar para descargar lo máximo que puedan de su interior. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar absolutamente a nadie? En fin. Un psicólogo. Muchísimas gracias por haber venido a mi consulta. ¿Quién se ha ido? Sí. Siempre suelo cerrar mi consulta con un abrazo. Ah. Simplemente nada más por conservar la cercanía. Lo siento, pero voy a tener que decir que no. Bueno, no pasa nada. Realmente todo el mundo me quiere abrazar y estas cosas. Yo la verdad es que no puedo. Lo siento. Señorita, un placer conocerla. Ya hablaremos. Llame a Kenneth si quiere otra cita. Vale. Adiós. Gracias. Adiós. Soy una máquina. Soy una máquina. Como la he reconducido. Como un… Como el río. Como el río que lleva el cauce del agua. Así soy, amigos. Así soy. Así soy. Como el río que lleva el cauce del agua. Ni Messi controlando el balón. Ni Messi dentro del área marcó semejante chilena en su vida. Futbolística. Así soy, hermanos. Así soy.